De mi no va a salir el barrio, ando paseando en el Yari Soñándose millonario, con flow llegando para el party A todo volumen con Dari, a veces ando solitario Otra con los mal al estadio, todos los días del calendario De mi no va a salir el barrio Que lloraron a la música y paseo en un Toyota Eso simplemente en el Vakery se nota La música viene al cielo pa' la ceta que flota Le robaron la marca y la pateta es medio rota Ando paseando en el B16, cero me eché un VM tal vez Eso va a ser así yo lo soñé Y con la meta yo me desperté El a cero después será plata Todas las cosas me serán baratas Aquí solo se gana, nunca se pata Me mantengo alejado de la rata I'm on the bottom, then I'm on the top No sé cuando ahorita tengo que dar flow You ain't gonna die me cause I'm gonna stop You're gonna respet me, yo soy un o'clock I got black, I got wet, what you want You will talk, something bad and I don't I got bags and I pull up on front Try and copy me, stay hot Que quiero una de vos y paseo en un Toyota Eso simplemente en el Vakery se nota La música viene al cielo pa' la ceta que flota Le robaron la marca y la pata está medio rota Que quiero una de vos y paseo en un Toyota